Es la historia de un amor y de una linda chica que nunca nunca lloró Que tuvo que luchar para vencer la soledad y el miedo jamás la hundió Yo la quiero de verdad, aunque es un imposible no la dejo de buscar Y en todas las paredes, en la arena más allá, yo quisiera dibujar Yo amo a Paquita Gallego, amo a sus ojos sin mar Qué difícil es vivir sin su amor, nunca nadie te amará como yo Yo amo a Paquita Gallego, sus ojos tan llenos de luz Y es todo lo que quiero decir, sin su amor no quisiera vivir Daría lo que fuera tan solo amor, verla reír Yo amo a Paquita Gallego Es la historia de un amor y de una linda chica que nunca nunca lloró Que tuvo que luchar para vencer la soledad y el miedo jamás la hundió Yo la quiero de verdad, aunque es un imposible no la dejo de buscar Y en todas las paredes, en la arena más allá, yo quisiera dibujar Yo amo a Paquita Gallego, amo a sus ojos sin mar Qué difícil es vivir sin su amor, nunca nadie te amará como yo Yo amo a Paquita Gallego, sus ojos tan llenos de luz Y es todo lo que quiero decir, sin su amor, sin su amor no quisiera vivir Daría lo que fuera tan solo amor, verla reír Yo amo a Paquita Gallego Yo amo a Paquita Gallego